Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emmanuel Escobar, yo soy coordinador de música y relaciones con medios de Night Fever México. Yo me uní a este movimiento porque creo que la oración es una de las grandes ausencias en nuestra sociedad del día de hoy. Y la oración es como el fuego. Si tú quieres contagiar a los demás de la oración, te tienes que acercar a ellos para lograr encender la llama. Night Fever es esa oportunidad de contagiar a los demás para recuperar la oración de nuestros jóvenes y salvar al México que queremos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paula, soy coordinadora general de Night Fever México. Y bueno, para mí es un momento en el cual yo veo súper importante acercar a los chavos que descubran lo que es la adoración eucarística, esa misericordia de Dios, que ese amor que tiene, que nos espera con los brazos abiertos y que lo puedas descubrir por medio de la confesión, que puedas platicar con un padre todas las inquietudes que tengas, de que puedas descubrir lo que es la iglesia, esos carismas que tenemos, que todos nos unen, que somos ese cuerpo místico de Cristo, ese David y los Sarmientos. Entonces, creo que es padrísimo que todos los jóvenes lo descubran a través de otros jóvenes. Hola, mi nombre es Lucero Ross, estoy en la parte de comunicación y coordinación musical, también igual que Manuel. Y ¿por qué estoy en Night Fever? Porque creo que es muy importante acercar a las personas a la iglesia, porque igual muchos piensan que la iglesia está pasada de moda o es solamente el templo, pero realmente la iglesia somos todos, tanto los jóvenes como los grandes. Entonces, principalmente lo que motivó a entrar a Night Fever es acercar a jóvenes, a Cristo, y pues hacernos conscientes y hacernos una comunidad para ir mejor a nuestra religión y para acercarnos más a Jesús. Hola, yo soy Andrea de Paz, estoy coordinando la parte de liturgia en Night Fever. Y bueno, ¿por qué llegué a este apostolado? ¿Por qué sigo aquí? Me encanta. Es simplemente por el hecho de acercar a los jóvenes a Dios, de compartir la palabra, y más nosotros que somos católicos, pues salir a las calles, ¿no? Llevar esa palabra de Dios y hacer que los jóvenes tengan un momento especial en esa adoración, un encuentro cara a cara con Cristo y pues que sepan que Él es amor. Hola, mi nombre es Mónica Rebollo, soy coordinadora de voluntarios, y estoy en Night Fever porque creo que es momento de que los jóvenes salgamos a la calle y vivamos nuestra fe y no solo se quede dentro de las puertas de la iglesia, sino que vayamos con los demás a esparcir el amor y que todos puedan conocer a Cristo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Hernández y también me dedico a la coordinación de voluntarios. Jóvenes, mensajeros de paz, mensajeros de amor. ¡Suscríbete al canal!